De haber tomado conocimiento de la desaparición del joven Ezequiel Mesa, de 27 años en la zona del Dique Ameguino. Esto ocurrió el 10 de diciembre, domingo 10 de diciembre, cuando se realizó la apertura de temporada en ese lugar. A partir de allí se empezó a trabajar, en principio tomando como punto de referencia el trabajo de los canes, de la división canes, bomberos y otros que fueron traídos de afuera. Precisamente él había viajado desde Rawson el día sábado anterior a participar del evento con unos amigos. Habrían participado de la fiesta durante toda la noche y al otro día, el domingo a la madrugada, más o menos 10 de la mañana, sus amigos ya no lo encontraron, por lo cual empezaron a buscarlos en ese lugar y el lunes 11 recién la madre de Ezequiel realiza la denuncia concreta. A partir de ahí se han realizado varios rastrillajes, tanto en el río como en la periferia del dique, inclusive los últimos que hemos hecho de grandes dimensiones, abarcó desde el 28 de julio hacia Las Chapas y de Las Chapas hasta el Dique Ameguino, en ambos márgenes de la ruta. No tuvimos la presencia de la Intendenta, hasta el día de la fecha nosotros no la conocemos, no se ha acercado tampoco a ver las necesidades que tenemos en la comisaría y de la búsqueda en sí. Calculo que para la familia tampoco ha pasado lo mismo, la familia lo que cuestiona es eso. De parte de policía hasta el día de hoy se sigue trabajando, tanto en la parte operativa, que es en la búsqueda en sí, en el lugar, en la zona del dique, y por otra parte en la parte investigativa, tratando de establecer cuáles fueron los últimos momentos de Ezequiel Mesa. Hasta ahora nosotros tenemos tanto al grupo de Olaon, que por ahí sospecha a la familia, como a los amigos de él, están todos identificados, todos han prestado declaración y esa documentación actualmente está en poder del Ministerio Público Fiscal.